Muchas gracias por acompañarnos a la Presidenta de la Diputación, al Delegado Territorial, al Director General de Carreteras, por supuesto a los cuatro alcaldes o representantes de las corporaciones municipales de los cuatro municipios que se han visto afectados por las obras y beneficiados por las obras a día de hoy y a compañeros de las Cortes que también hoy nos acompañan. Hoy estamos aquí en un día en el que se reciben, finalmente, por parte de la Administración, estas obras que han finalizado en esta carretera, la CL 612, en un tramo de 21 kilómetros que discurren desde Villamartín de Campos hasta el límite con la provincia de Valladolid y que pasa además por otros municipios, Villerías, Torremormojón y Pedraza, el municipio en el que hoy nos encontramos. Suponen una inversión de más de 3,4 millones de euros en estas obras que han supuesto una mejora y una renovación integral de toda la calzada, como habéis visto, utilizando mezcla mituminosa, pero en la que además también hemos actuado en los cuatro municipios, mejorando las travesías, construyendo y mejorando las aceras y también mejorando la seguridad vial con varios reductores de velocidad realizados también con mezcla mituminosa. Estas obras no dejan de marcarse dentro de todas aquellas actuaciones que hacemos para la conservación y el mantenimiento de nuestro extenso patrimonio viario. Contamos más de 11.500 kilómetros de titularidad estatal en la provincia de Palencia, 1.500 kilómetros. Y para eso lo que hacemos es, todos los años, hacer una fuerte inversión en estas labores de conservación, de mantenimiento, de modernización. En este año 2023 la inversión ha llegado casi a los 100 millones de euros, 99,5, de los cuales más de 11 han ido destinados a las carreteras de Palencia. Como vuelvo a repetir, conservar nuestro patrimonio, que todo ello además redunda en la seguridad vial de todos los conductores y todos los ciudadanos. Gracias por ver el video.